La corrección del corto plazo en red eléctrica se está extendiendo más de lo esperado. Lo más normal hubiera sido que en las inmediaciones de los 74 euros apareciera una señal de fortaleza, pero no ha sido así. Los fuertes descensos de la sesión de ayer en la compañía del IBEX 35 nos hacen pensar en un ataque al soporte de los 69,43 euros. Mucho ojo que estos precios, sobre todo en el nivel de los 67,11 euros, ya que si al final los pierde se podría complicar su impecable aspecto técnico del medio y largo plazo. Es importante que en las próximas sesiones volvamos a ver una señal de fortaleza que nos confirme la vuelta de las compras. Esto nos haría pensar en la continuación de las subidas, si es que el valor ofrece un impecable aspecto técnico de a medio y largo plazo, ofreciendo unos impecables niveles de acumulación. No debemos olvidar que se encuentran las inmediaciones de los máximos históricos, por lo que la superación de los 78,78 euros dejaría a la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino.